Hola amor, te escribo y te pienso en cada latido de mi corazón. Espero que te encuentres bien. Te voy a ser sinceramente, te voy a ser sincero. Estoy enamorado de ti. Cada latido, siempre pienso en ti corazón. En cada sentir de mi corazón, más allá del amor, de mis principios. Sabes que te celo, que mi cara cambia cuando te molestan. No te lo quería decir así, pero tú sabes que soy penoso. Tú sabes que te amo tanto que nunca podré dejar de escribirte todas las mañanas. Ahora piensas que soy una persona loca, porque siempre te bromeo y siempre. Pero esto que te estoy diciendo es verdad. Ni de pensar, ni de amarte tanto. De verdad. Te amo tanto que no tienes idea. Me pongo enojado cuando otros chicos te piden el número o te abrazan. Porque siento que tú te vas a ir de mi lado, pero siempre vamos a estar.